En realidad, el primer invento de órganos de colores o de un instrumento que combine sonidos para producir no solo sonidos, sino color, es de Archimondo. Josep Archimondo, del que no voy a gozar aquí sus méritos, uno de los manieristas más famosos de todos los tiempos, este es uno de sus dibujos, El Fuego, se llama, y la figura está compuesta con instrumentos o elementos propios de los fuegos, de los hornos, de las chimeneas. Pues ya se cita a finales del siglo XVI, de Goyo con Anini, dice que Archimondo había ideado un invento, que permitía, basándose en los contrastes y no en los matices de sombras, sino directamente en oscuros y claro, producir música y traducirla a un cierto código. Ahora diría algo más sobre estos temas, porque por ahí se dice, ya ha habido intentos, que existen a corresponder, como vemos siete colores en el arcoíris, mayormente, siete bandas, y también percibimos los humanos mayormente, siete grados tonales dentro de una octava, pues se suele decir que hay una correspondencia de colores y sonidos, pero esto, lo que nosotros sabemos, no es real, no es verdad, ya va por el camino de la noche. En cualquier caso, en la charla de la noche que viene, donde sí trataremos el tema del color de estos órganos con bastante detalle, pues ahí hablaremos de nuevo. Bien, pues él es el primero, él es Escriabín, ahora se entiende la por qué, él también es Escriabín, Alexander, y aquel subteclado coloreado, Escriabín es famoso también por ser sinestésico, que fue otra cosa muy romántica y que también hemos hablado aquí en los predios, pero tiene un poema sinfónico, una sinfonía, una sinfonía sinestésica, que es Prometeo, el poema del fuego, en donde exigió o compuso, incorporó al elemento sonoro y de orquestal, también juegos de luces, ahora veremos algo más. El primer aparatejo, el teclado, que incorpora a este tipo de sistemas es el de Luis B. Francastel, era físico, jesuita, también, ¿tenía algún dato más de por aquí? Pero ahora no los he encontrado ahí, por decir, no tiene más importancia. Luis B. Francastel, su sistema, realmente había una especie de láminas de color, de cristal, tapadas, de forma que cuando tocaba cierta tecla, se descorría una plantecilla, se levantaba y la luz que pasaba por él, por ese cristal que lo le hago, por no enredar, pues directo, como era muy poquito lo de este señor, pues he incluido, yo he capturado la wiki, la pantalla y lo he incluido aquí. Tenemos la de M.S.K. 124, claricendo, natural, era editor también, por ahí estará igual, era físico, era músico y también jesuita, no recuerdo, alguna profesión más tenía, aquí vemos, unos siete colores básicos, del espectro cromático, él decía y afirmaba que había una correspondencia natural, por lo que he citado hace un momento, entre los siete tonos y los siete colores, pero el instrumento, pues atrajo la atención de muchos músicos, por ejemplo, el Tenemann, creo que Tenemann de Visito, sí, Tenemann de Visito en 1740 fue a Francia a Derede para ver este instrumento, compuso algunas piezas para él y también escribió un pequeño tratado, lo que venía a decir, lo que existía Castell, pues es en esta presunta correspondencia, decía que el teclado, en este caso, emitía, claricendo a la locura, emitía los colores apropiados, decía, como afirmando una correspondencia entre sonidos y... pues aquí se ven cuatro datos, no se trata tampoco de existir más, se hicieron exhibiciones en el 30, en el 34, pero parece que nunca llegó a ser completado, sin embargo hubo una versión posterior, ese otro aquí, sí, de... o sea, este era 1700, en el 34 todavía se hacían exhibiciones, aunque yo llevaba diez años inventado, y casi diez años después, Johan Goldkruger, pues lo mejoró, él hizo su propiedad, este estaba en la Universidad de Hall, este es un grabado, y es el mismo sistema, este incluía ya bastantes más láminas de cristal, un total de 60, aquel es lo mismo, estaban bloqueadas con las aberturas, y en función de las celdas que tú tocabas y de los mecanismos, pues se abrieron unas, abrieron otras, y el color se abrieron a través de cristales como tenemos. Pues estos son dos clavicémbolos oculares, mientras que a partir de ahora lo que vamos a empezar a ver ya son... ya dejan de ser clavicémbolos exactamente, y se combinan mayormente con órganos. Un poco después, bueno, un poco después, no, bastante, entonces en el 43, pues en 1816 o así, Sir David Breustet propuso que el caridoscopio, que es este, el artilugio este que tenemos que se mezclaba, producía una especie de música visual, y se hizo muy titular, en estos tiempos, desde el 1800, se hizo muy titular. Digo, aquí ya hemos avanzado, este es de final del 19, pero este es anterior, que es el de Bishop primero, y ya estamos empezando a tratar, no con claves, sino con otro tipo de diseños de la serie directamente de nosotros. Aquella es el aparejamiento de colores y sonidos de Newton, el que había propuesto Newton también en estos tiempos, 1700 y pico, él en cambio es Rimmington, pero antes de Rimmington debería comentar este, porque va antes en el tiempo. El diseño de Bishop es de 1877, fue un inventor americano, obtuvo la patente sobre el primer diseño que combinaba estas dos cosas, y la principal novedad y ventaja fue que diseñó una especie de mecanismos que se acoplaban a los tubos de estos órganos, o sea que los podías poner y quitar, construyó tres de estos aparatos, y los tres se perdieron en incendios. Esto fue una mala pata. Incluso uno que estaba en casa de Peter Barnum, Peter Barnum era un personaje, como alguno que enseñaré en algún momento, como Maltz y otros, que era político, filántropo, rico, coleccionaba aparatos extraños, y OACs, OACs son como cosas así, fenómenos falsos, digamos, como ovnis y este tipo de... Había muchos espectáculos de este tipo, y en Estados Unidos también. Después, a continuación, el siguiente en el tiempo, es el de Rimmington, aquí vemos en 1893, de este es el que se dice, realmente, que intervino en el estreno del poema del fuego, de Prometeo, en esta sinfonía sinestésica de Spialy. No es verdad, no fue el órgano de Rimmington, fue un invento similar o parecido de un ingeniero de luces norteamericano que trabajaba en Nueva York, y se llamaba Cromola, pero ese no lo tengo, no lo puedo enseñar. Y se suele leer que en el estreno de Prometeo se utilizó este aparato, pero no es verdad, era otro similar, y yo quería parar. En el caso de la estrema de Prometeo, concretamente lo que pedía Spialy eran 12 luces de color, operadas por quien dice teclas, las tres primeras teclas estaban repetidas, pero realmente, tampoco buscó una correspondencia natural, como la podía buscar Nilton, o Castell, sino que simplemente siguió, según sus emociones, Spialy vivió. Lo que sí compuso fue una partitura especial para esta obra, para que se combinasen los colores según sus deseos, pero atendiendo a sus propias impresiones estéticas. El siguiente, después de la obra de Rimmington, hay unos experimentos, de los cuales tampoco tengo imágenes, a cargo de pintores, completamente dos italianos, Arnaldo Gina y Bruno Corra, que habían estado haciendo experimentos, en 1909, y los publicaron en 1916. Es una lástima, una pena, y no he podido encontrar nada de ellos, pero se sabe, que también colorearon, pintaron, porque eran pintores, Arnaldo Gina y Bruno Corra, pintaron nueve films abstractos, nueve películas de las primeras que había, hace mil oídos, no sé exactamente en qué término, si los colorearon, no sé qué ocurre, pero están perdidos. Se sabe que trabajaron en el nueve, pero están, y en la próxima clase, realmente viene, ampliaré todo lo que estoy contando. El otro, que sí que lo tengo, es aquel señor, Vladimir Baranov Rosin, creo que es soviético, pintor, perdón, no es soviético, no, creo que es noruego, no estoy seguro ahora, inventó un nuevo aparato, que se llama piano optofónico, ahí lo tenemos, en 1916. Hice una exhibición solitario, del aparatejo, era un buen pintor, ahí lo vemos, un autorreperato, y estos son dos variantes, ahí vemos como belleza, hace las dos cosas, suena, y también belleza. Este es un diseño más reducido, y aquí en el que la caja se ven, algunos de los, y estos dos de aquí, son posteriores, pero en algún sitio, tenían que ponerlos, y tampoco los vamos a tratar, en la sesión de los dos, en los 900, son diseños similares, con solas, aquí se puede apreciar, como, estos no son teclas, o no son teclas convencionales, como las que tenemos, aquí sí que se ven tres negras, otros mandos, todo tipo de artefactos, combinan, combinan las características, a veces, de los teclados convencionales, o de los otros tipos, hay otros más curiosos, hay uno, este se llamaba, el lumígrafo, que hoy no los voy a decir, que hoy no los voy a decir, que están en el final, lo voy a decir después, aquí tenemos otra inventora, ella inventó bastantes, bastantes diseños de estos, este que vemos aquí, se llama, Salaguet, y es lo mismo, se trata de, claro, no es un, no es un teclado, algunos de estos diseños, están inspirados, en las arpas de cristal, en las armónicas de cristal, no sé si se ha visto, lo que es eso, y si no teclees en Youtube, parece un gran polo, de caramelo, enorme, enorme cilíndrico, unos de caramelo, literalmente, bueno, se toca, las arpas de cristal convencer, las armónicas de cristal convencionales, es rellenar copas, con líquidos, y ahora se hace sonar, y esto ya, hasta Mozart, ya componía cosas, para este instrumento, pero después se evolucionaron, y se, yo no las voy a mostrar aquí, se le abrió una especie, de cilindro como este, que va girando, y tú, poner los dedos ahí, y eso produce, bueno, es una mistura de ambas cosas, el segundo que vemos ahí, aquel es el segundo, de desarrollo, eso es otro tipo de invento, es un fonógrafo, de música visual, es algo así como un picú, pero se ve que es una bola del mundo, está sostenida por una especie, de atlas femenino, ella, no tengo los datos de vida, aquí en mis chuletas, pero después, cuando te doy con las sesiones, los puedo añadir, pero al menos, lo tanto, los instrumentos, bien, de Mali, no sé si quería comentar algo más, bueno, ya he dicho que la inventora, patentó, nueve inventos, de este tipo, relacionados con este tipo, de teclados, de colores, incluyendo el reostato, y esta es la última, que vamos a ver, de la serie, y los que quedan, pues ya digo, los veremos, en la dunque, este es el que he citado antes, que es muy curioso, Fischinger, de arriba, perdón, el Oscar Fischinger, porque no genera música, es decir, es silencioso, igual que otro, que se llama, igual que el que inventó Charles Dockum, un proyector también que era silencioso, este en cambio, el que vemos abajo, se llama Clavilux, y lo desarrolló, en los años 20, en la década de los años 20, Thomas Wilfred, y acabó construyendo siete versiones diferentes, para presentarlo, pero en torno a 1930, ya había producido, de forma industrial, digamoslo así, instrumentos de este tipo, pero también domésticos, es decir, más reducidos, que los podía uno tener en casa, se llamaban, home clavilux, clavilux doméstico, y también un sistema de discos, de cristal para niños, o algo así, eso se llamaba Clavilux Junior, también acuñó el término Lumia, para describir la técnica de tocar estos instrumentos, y este decía, el Lumac, este es el de, ¿le he dicho? Este es el de Thomas Wilfred, y este es el que, veremos con más detalle, el año que viene, era silencioso también, pero para tocarlo, no se activan teclas, ni caras con las manos, sino que se presiona con objetos, sobre una especie de láminas elásticas, bueno, estos están fuera de, fuera del campo actual, pero tenía que enseñarlos, o presentarlos, aquí es, es porque, aunque fue presentado, en los años 30, más adelante, inspiró una película, de ciencia ficción, he enseñado los principales, y tampoco les puedo insistir, dar conocimiento de estos teclados, y en sesiones posteriores, tratarlos con más detalle, claro, hay mucho nombre, hay mucho constructor, muchas patentes, muchas variantes, y la cosa, pues, se complica en exceso. Sí, sí, una cosa curiosa, que se me ha olvidado, perdón, puedo volver un momento atrás, concretamente, en el Clavilux de Wilfried, es la primera vez, que estos instrumentos, se diseñaron, no para proyectar colores, no es como decir, planos, o algo así, es decir, no campos de color, sin más, se abre la pantallita, y se abre el verde aquí, y siempre sale ahí, y el rojo siempre sale allá, etc., sino más bien, imaginaría coloreada, fue la primera vez, hasta ese momento, esto era mucho más estático, mientras que él, lo diseñó ya al red, para que se produjesen diferentes combinaciones, de colores, lo mismo que el otro, que no he citado, porque no lo tengo, este es, de Artur Vinajeras, por el mismo año, 1920, Artur Vinajeras, se llamaba, Cromo Guiano, y este estaba diseñado, para proyectar, acordes de lices, de colores, es decir, los tonos, los tonos cromáticos visuales, en diferentes combinaciones, en un modo similar, a los acordes físicos, y entonces, con esto es suficiente, con la exposición, se llamaba, y después, lo mismo, lo mismo... y, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y, y, Gracias.